Soy Canon de Géminis, Dragón Marino, y por orden del Emperador Poseidón, deben suscribirse al canal del Señor Nomidor, o sentirán su furia. ¡Explosión Galáctica! Amigos de la Nominación, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Akot, del Señor Nimidor On. Y vamos a hablar, seguir hablando de Thanatos y su RC, porque ya conocemos las cosas que hace hasta ahora, porque al ser el servidor de prueba, la próxima semana, muy seguramente cuando aparezca en el servidor oficial chino, puede que haya algún cambio, puede que no haya ninguno, pero por ahora, mientras está en el servidor de prueba, estos son cambios provisorios, estos son, el set de habilidades es provisorio, puede haber algunos cambios. Pero vamos a hablar con lo que sabemos ahora. Y en primer lugar, de los bonos específicos que obtiene por la reparación de cada pieza de su armadura, son 6. Tenemos, primero que da 200 puntos de ataque físico, eso es bastante, tiene más 5% de resistencia de daño físico, tiene más 5% de resistencia de daño cósmico, tiene más 50 puntos de velocidad, ya voy a mencionar esto porque es bastante bueno, tiene 1000 puntos de vida extra, y finalmente más 5% de resistencia de estado. Uno dirá, bueno, este bono es un poco inútil porque Thanatos se libera del control cuando activa el ojo o cuando explota, lo cual es cierto, pero eso no significa que no pueda ser congelado, no pueda ser controlado. Él se libera de ese control, pero cuando le toca su acción, si está bajo un control congelado, etc., no puede actuar. Así que ese 5% viene bien para tratar de hacerle un poco más resistencia a cualquier tipo de control y poder moverse libremente. Thanatos tiene 308 puntos de velocidad base, más 30 que obtiene por medio del octavo sentido, 338. Con esos 50 puntos extra de velocidad que gana al reparar una pieza de su armadura, queda con una velocidad base de 388, lo cual lo vuelve ahora una unidad bastante rápida. Para que te hagas una idea de qué unidades tienen una velocidad similar y están dentro del meta actualmente, Canon de Géminis RC, con su velocidad base y los puntos de velocidad que gana por sus piezas de armadura renacida, llega a los casi 400 puntos de velocidad, lo cual hace que quede unos 20 puntos más o menos por encima de Thanatos más rápido. Andan por ahí en velocidad. Saori Kido RC, con todos sus bonos, llega a los 370 y fracción de velocidad, así que Thanatos con su RC se vuelve más rápido que Saori Kido. Y Saga Sapuri tiene sobre los 340 puntos de velocidad, 340, 360 aproximadamente. Con eso ya te puedes hacer una idea de qué tan rápido puede ser Thanatos con este nuevo 50 puntos de velocidad. Yo creo que va a afectar mucho en la forma en que Thanatos va a ser armado. Y entre esas cosas y además, con lo que dice en su habilidad renacida, que cada vez que Thanatos explota, el daño va a ir aumentando en un 50% la explosión y se puede stackear eso hasta 3 veces. Esto puede generar mucho, mucho daño. Te recuerdo que cuando Thanatos explota, genera daño real. El daño real no le afecta la perforación de defensa física, la perforación de defensa cósmica, no le afecta la reducción de defensas del oponente, no le afecta nada de eso. Lo único que afecta, lo único que puede reducir el daño real, es la reducción general de daño. Ni siquiera la reducción de daño físico o cósmico, solamente la reducción global. De daño. Entonces, no me extrañaría que los Thanatos, para aprovechar esto, se empiecen a equipar no con perlas de naga, sino con fuego de cristal, para tratar de sacar la mayor cantidad de ataque físico de Thanatos. Y esto lo creo porque la explosión se puede volver el arma principal de Thanatos, más aún porque ahora, cada vez que los enemigos marcados con el ojo de Thanatos, se mueven, ni siquiera atacan a Thanatos, se mueven, cargan su furia en 15 puntos extra. Dejando dos unidades marcadas, son 30 puntos de furia adicionales a todo lo demás que Thanatos va ganando cuando le van pegando a él o a un aliado. Así que, al igual como pasó con Canon de Géminis, que la determinación se empezó a cargar muy rápido con su RC, yo creo que Thanatos con su RC va a cargar furia mucho más rápido de lo que pensamos. Eso, sumado a el hecho que la explosión va aumentando el daño cada vez que se va repitiendo, tener un Thanatos full de ataque, eso incluye tener fuegos de cristal equipados, podría ser una alternativa interesante para él. Y al tener fuego de cristal equipado, también implica que va a ser un Thanatos bastante veloz. Vamos a hacer una pequeña prueba, este Thanatos está, bueno, con lo que tiene, solamente más 13.000 de ataque y no mucho más. Vamos a darle doble turno, vamos a marcar a dos unidades, a esta de acá y a esta de acá, para que cargue más furia. Fíjense que Pandora abre la serenata, y al abrir la serenata, de todas formas, como a Thanatos cargó su furia, eso es lo que yo les decía, que la unidad con el ojo no necesita atacar, simplemente por moverse, hace que la furia de Thanatos aumente. Vamos a proteger aquí a Juni, no sé qué sé yo, y aquí viene la primera explosión de Thanatos. Ahí está. ¡Pum! Primer daño. Pandora va a curar, vamos a acelerar esto un poquitito. El siguiente turno las unidades no deberían vivir, porque la furia va a estar aumentada. Bien, hasta ahí, todo bien. Vamos a darle doble turno nuevamente a Thanatos. Vamos a atacar para cargar un poquito más de furia. Y vamos a atacar nuevamente. Y ahora viene Pandora, se mueve, le da furia a Thanatos, explota el ojo, viene el segundo y vuelve a explotar. Y si se fijan, creo que esto fue un error de la sala de entrenamiento, pero si se fijan, muchachos, las dos unidades explotaron el mismo turno, por el doble turno, así que habrá sido un problema de la sala de entrenamiento. Uno ya no se puede confiar de eso, la verdad. Y ahí tenemos nuevamente a Thanatos ya con su segunda explosión. Y ahora puedo volver a dejar marcado a una unidad. Vamos a hacer eso. Vamos a darle nuevamente doble turno con Thanatos. Vamos a atacar acá. Y vamos a atacar acá. Pandora cura. Y ahora viene la tercera explosión. Y el daño eliminó a todo el mundo. Mientras Shion Zafuri protege a todos los que puede proteger, incluido él mismo. Y vamos a darle nuevamente doble turno. Y volvemos a atacar. Volvemos a cargar un poquito más de furia. Y ahora vuelve a explotar Thanatos. ¡Pum! ¿Quiénes creo que se podrían ver perjudicados con esto? En primer lugar, Arkeniza. Bueno, Arkeniza es un ejemplo donde se puede beneficiar y perjudicar al mismo tiempo. Porque tú querrías tener a Thanatos RC en tu equipo. Porque esas explosiones de furia es daño adicional bastante riquino. Pero al mismo tiempo no te querrías enfrentar a Thanatos. Porque el simple hecho que las unidades se mueven mucho, le generan mucha furia a Thanatos. Thanatos va a explotar muchísimo. Un Thanatos normal ya explota varias veces en duelos contra Brillo. Imagínate ahora explotando, haciendo más daño de lo que puede hacer normalmente. Así que Arkeniza creo que se puede ver perjudicada por eso. Alguien que se podría haber beneficiado por esto es Shinyu. Ya que vamos a ver más furia de Thanatos activada por la velocidad, por el tema del ojo y todo eso. Y si Shinyu puede aguantar los golpes de Thanatos, esas explosiones brutales. Creo que esto haría que más gente de lo que normalmente lo usa ahora. Se decidiría a volver a ocupar a Shinyu RC. Pero para eso, para poder aguantar los golpes de Thanatos. Que van a recibir él, va a recibir las unidades a las que protege. Shion Sapuri RC puede ser una alternativa interesante. Ya que Shion Sapuri aparte de proteger al aliado, ahora se protege a él mismo. Y créanme que es bastante molesto de esos escudos que se pone a sí mismo. Protegiendo a Shinyu y con eso no recibiendo daño. Y además de eso, por el hecho que Thanatos va a explotar mucho más. Tener dos escudos de reflejo que hagan que Thanatos se devuelva daño. Puede hacerle una cantidad de daño interesante a él. Yo creo que Shion Sapuri va a verse aún más de lo que ya se está viendo en PvP. También creo que Oneiros va a tener más demanda de lo que ya tiene actualmente. Porque esos ataques de ira de Thanatos que van a hacer más daño ahora. Necesitarán ser controlados bastante bien. Y qué mejor que Oneiros para dejar marcado a Thanatos. Y con eso, las otras unidades no reciban daño. Y solamente él reciba ese daño de la furia. Y para eso tienes a un Shion DC, a un Shion Sapuri que lo pueden proteger. También creo que va a ser interesante analizar qué va a ocurrir con unidades como Shura DC. O las unidades de daño de Aria en general, Manigold, etc. Que van a ayudar a Thanatos para cargar su barra de furia y a explotar más rápido. Shura DC tiene la ventaja porque tiene un parte con un escudo al comienzo del combate. Así que tal vez podría aguantar esos golpes de Thanatos. A menos que le pongan el ojo encima. Y con eso Shura puede sufrir problemas frente a él. Pero las unidades de daño de Aria va a ser interesante ver cómo se manejan en este nuevo meta con un Thanatos RC presente amenazante. Hay varias alternativas en general donde puede haber cambios en el meta con Thanatos RC llegando. Obviamente la solución más fácil va a ser banearlo. Pero si tú mismo tienes a tu Thanatos RC, ¿por qué vas a banear una unidad que tú quieres ocupar? También sería bueno tratar de ver alternativas con la cual lidiar. Pero sí, lo más sencillo sería ocupar uno de tus tres ranuras de baneo. Una en Thanatos. Y bueno, las otras dos ver inteligentemente donde las mueves. Ya sea en Artemisa, si no quieres ver brillos, si es Camus de Acuario. Si no quieres lidiar con los Ice Boys. O Fuco, si no quieres lidiar con el equipo de tanques. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que va a impactar Thanatos en el meta así como lo vemos en este momento? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Y te agradezco por ver este video. Cuídense mucho, tengan un lindo día. Deja like, suscríbete si te gustó el video. Nos vemos en la próxima oportunidad. Novedor, off.